¡Buenos días, PIRU! PIRU, qué bueno vernos tan temprano trabajando aquí. ¡Qué bien, PIRU! PIRU, no me digas que tú hiciste el turno de por la noche. Mira que uno se queda bien pegado y se va a 17. Sí, eso es, eso es. ¡Salí, PIRU! Eso es, trabajando 1.5 horas más 1.5 horas, que se convierte entonces en 3 overtime aquí trabajando fácilmente para hacer todo el trabajo que tiene que hacer. Así que tengo como 3 o 4 overtime mientras trabajaba, trabajaba y no me he tomado ni siquiera un break. No, PIRU, pero es que eso no es así, PIRU. De verdad. Eso es así. Eso no es así. Eso es que no está así para contestar si eso es así o no. Bueno, pero yo te estoy diciendo que no es así. Bueno, yo creo que él me diga si es así o no. Háganse al que le digas tú si es así o no es así lo que le está diciendo. No, pues, pero overtime, pero qué rayos. Y los dividió a un revolver. No, 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 PIRU, 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 mira lo que vamos a hacer. De ahora en adelante usted va a coordinar todos los overtimes y los va a asignar para que nadie trabaje más de un turno. ¿Está bien, PIRU? Perfecto, pues yo se le he calado. Bueno, PIRU. Dale, sigue. Váyase a trabajar. Sí, va, sigue trabajando. Vaya. Vaya a seguir. ¿Qué? ¿Está bien? Sí, espera. Ay, Dios mío. Bueno. Ok. PIRU es... Ay, Dios mío, pero... PIRU. Mire, vaya allá, Carla. PIRU. PIRU. ¡PIRU! ¿Qué pasó? Dios mío. ¿Qué pasó? Estás aquí, llevando la capa, como dejarla allá abajo. Escúchame, PIRU. De verdad que yo no sé, pero yo que tú pido o días de vacaciones, o días libres. Oye, ¿por qué nos preocupamos por ti? Te estás durmiendo en todas las esquinas. ¿Te estás preocupando por mí? ¿Esto significa que me quieres? Claro, PIRU. Yo te quiero mucho. Como amigo. Me quedó en el pecho. Es más, no. Te quiero como colega. Te quiero como colega. Me quedó en el pecho otra vez. Mire, PIRU. Ay, Dios mío, por favor. Aquí le voy a hacer entrega de un bonito para que coja un par de días de vacaciones. Por lo menos tres días de vacaciones. No tiene que venir a trabajar para que se vaya a relajar, a pasarla bien. Relájese. Dale. ¿Pero quién va a ponchar las cajas? ¿Quién va a pegar los sellos? Nosotros, dale, bebe. ¿Quién va a pegar los sellos? PIRU, váyase a descansar. ¿Qué es lo que quiere hacer? Descansa, PIRU. Descanse, PIRU. ¿Y quién va a poner los plásticos a los cabros? ¡Ya vamos a hablar a todos! ¡Todo de puertas! ¡Vaya a descansar! ¡Vaya a descansar, Marcelo! ¡Ay! Bueno. Aquí. Dios mío, que mucho trabajo tenemos aquí. Esto es por acá. Hay que organizarlo también de esta manera. Por acá está. Ahí está. ¡Venga! Gracias. ¡PIRU! 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 ¿Puede bajar un poquito la música, PIRU? Gracias, gracias. PIRU, ¿qué rayos usted está haciendo aquí? Si yo le dije que se cogiera un par de días de vacaciones, que se fuera a relajar, a divertirse, a pasarla bien. Aquí me siento suavemente bien. Ya yo saliendo de mis otros dos pantallas, ya estoy aquí descansando porque me gusta el olor a sellos, el olor a tejos, el olor a cajas, el olor a sobres. Me encanta este lugar, aquí va a pasarla. Yo estoy de vacaciones, no necesito, no me ha visto. Bueno, está bien. Yo me imagino que usted no va a molestar porque usted sabe el trabajo que hacemos aquí. Así que, nada. Carla, vamos a seguir trabajando. Usted relájese. No, no, pero coma un poco más. Coma un poco más. Bueno, se nota que está delicioso. Sí, muy rico. Vamos a seguir trabajando acá. ¿Está bien? Vamos a por aquí. Ay, Dios mío. Ok. Solo se hace así. Solo se poncha así, se poncha con más fuerza. Perdón. Dios mío, pero está bien. ¿Así? Así con más fuerza. Ok. ¿Cuál es la caja donde van? ¿Cuál es la caja donde van? Miren, se pegó. Así mismo, así mismo. ¿Cuál es la caja donde van? ¿Dónde se puede que usted? ¿Cuál es la caja? Ok. Sí. Déjeme, este... ¿Dónde va eso? La caja la puedo poner ahí donde están las demás cajas, o sea... No, no, a ver. ¿Cómo usted va a esa caja? ¿Cómo bajo la... Sí. Bueno, pues así la bajo y ya, así. Muy mal. ¡Súbala! No. Así. Porque está doblando la espalda y se puede lastimar. Tiene que bajarla así derecho. Baje. Así. Baje. Ok. Baje. Ok. Bóngala de piso. Tengo que bajar un poco más. Un poco más. Ok. Ahí. ¡Ah! Sí. Ahí. ¡Ah! Ok. ¡Ah! Entonces... Así, está bien. Este brazo va por detrás. ¿Así? Exacto. Y entonces... Ahí. Ok. Así. Ahí. Ajá. Entonces subo a la caja. Pero es que... Es que... Así no puedo subirla. Por eso, así no es. Bajala otra vez. Bajala otra vez. Ah, sí. Ok, está bien. Entonces, vuelva a bajarla por la frente. Ok. ¿Hacia el frente? Ajá. Ajá. Ahora suba poco a poco. ¿A poco a poco? ¿A poco a poco? ¿A poco a poco? ¿A poco a poco? Ahí está. ¡Ah! Así no se lastima la espalda. Ok. Muchas gracias, Viru. No molesto. No molesto. Ok. Permítame ponerla acá. Estoy de vacaciones. Ok. La vamos a poner acá. Contesta. Tienes que contestar el teléfono. No estoy... Contesta el teléfono, Carla. Hello. Sí. ¿En qué le podemos ayudar? Sí. Claro. Permítame un segundo. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué hace, Viru? ¿Qué pasa? Tiene que decir... ¿Qué le dio a UPP? ¿Qué puedo ayudar? Le habla Carla. Bienvenido a UPP. ¿En qué le puedo ayudar? Le habla Carla. En un momento lo atendemos. Todo el estado ocupado. Por favor, lo esperan mejor. Espérate, espérate, suave. En un momento puedo atenderlo. En un momento le atendemos. Todos los operadores están ocupados. Todos los operadores están ocupados. Vamos, uno, nada más. Vamos, diga. Lo voy a poner en hall. Lo voy a poner en hall. Tu, tu. Tengo que hacerle... Tu, tu. Tu, tu. Le tienes que cantar. ¿Cantar? Amor como el nuestro, no hay dos en la vida. Dios, Dios, Dios. Por más que te guste, por más que te guste... No me la sé. Pues cántate otra. Ya lo he pasado, pasado. No me interesa. No les opines, dale otra vez. Pero... Para inglés, pide más uno. No. Mira esto. No. Para inglés, press one. Para inglés, press one. Press. Press. Para dominicano, pide dos. Para dominicano, mire. Mire, el diablo, prima el dos. Esa no lo entendí. Nadie. A papalela, a papalela, a papalela, a papalela, África. Guapo. Carla. Carla, haga su trabajo. ¡Halo! ¡Halo! ¡Haga su trabajo, Carla! ¡Halo! ¿Me lo puedes repetir? A papalela, a papalela, a papalela. A papalela, a papalela. A papalela, a papalela. Es que se pone nerviosa. Sí, sí. Es que se pone nerviosa. Ah, por el hall. El hall. Ya está. ¿Ya? ¡Ay, se movió oriental! El chino. Cuando quiera. ¡Piru! Mire, Piru. ¡Piru! ¡Piru, respeta! Que somos compañeros de trabajo, ¿no? No, no, yo soy compañero de trabajo. Yo estoy de vacaciones. Estoy suelto como gavetes. ¡Suelto! Mire, es su día libre. Así que, por favor, deje de trabajar. Sálgase del escritorio, vaya al frente, déjenos a nosotros hacer nuestro trabajo, Piru. ¡Venga, papaya que se llevo! ¡Ya, Piru! ¡Piru, déjenos trabajar a nosotros, vayan, relájense, siéntese ahí, haga lo que quieran. ¡Ya, ya! ¿Cómo? ¡No puedo creer esto! ¿Qué está haciendo, Piru? Bueno, voy a estar aquí, quizás compro un sello. ¿Un sello? Sí, para enviar unas cartas. Bueno, sí, claro, hay de diferentes países. Solo para enviar las cartas hasta otro día. Buenas, 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 ¿cómo están ustedes? ¡Buenos! Bueno, para verlo, vine aquí porque llamé por teléfono a ver si me atendían, me hablaron en africano. Pero voy a hacer la fila porque es lo que me van a pedir, ¿verdad? Claro, por supuesto, tenés que hacer la fila, señor Corona. Las reglas son las reglas. Convenido como siempre. Soy muy educado y sigo las reglas. ¿Puedo esperar? Este, permiso, tú no tienes que estar allá atendiéndome en vez de estar al lado de acá. ¡Ey, seis pies, seis pies de distanciamiento, hágame, por favor, obedezca! Permiso, al lado de allá, es que te toca a ti, allá, allá. ¿Qué le pasa a usted? ¡Seo, Corona! ¡Qué bebo verlo! ¡Corona, qué lindo! ¡Qué chévere! ¡Qué bien! Esta es la fila como a todo el mundo, yo estoy comprando unos sellos. Piru, ¿a ti qué te pasa? ¡Ay, qué me pasa aquí! ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¡A mí no me pasa nada! ¡Pues vete al lado de allá! ¡Pues no, yo estoy aquí pidiendo los sellos! Este, pues, ¿puedo acercarlo a ustedes? Sí, por favor. Miren, yo estoy... Piru, 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 hágase un lado, por favor. Piru, síntate aquí. ¡Piru, hágase un lado, dejé pasar al señor! ¡Lo estoy dejando pasar! ¡Permiso! ¡Cedido! Estoy un poco confundido porque este paquete yo he intentado enviarlo varias veces a España y nunca llega y siempre me lo devuelven. Ah, bueno, pues... Quiero saber qué pasa y qué se puede hacer. Creo que podemos investigar qué es lo que pasa. Vamos a chequear primero el sello. El sello parece que está bien, la dirección también parece que es la correcta. Así que no entiendo qué puede haber salido mal. Yo tampoco, pueden averiguar. Sí, pero lo que podríamos hacer, señor Corona, a ver, ¿qué te parece, Carla? Es hacerlo en un routing distinto. Enviarlo a un sitio primero, que sea un poco más corto, y de ese sitio que entonces llegue a su destino final. Eso suena muy bien. Que es España, ¿verdad? ¿Se puede hacer eso? Sí, yo creo que se puede hacer. Lo que voy a hacer es llevarme el paquete porque ya el camión está por llegar. Muy bien, muy agradecido. Realmente yo no he hecho mucho este intercambio, pero vamos a ver si con este código, señor Corona... ¿Y cómo es la cosa? ¿Lo mandan a través de otro país? Exacto. Pero déjeme introducir este código. Ya entregué el paquete. No, 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 Carla. Ese código no es el correcto. Yo creo que si lo enviamos a este lugar primero de aquí es más fácil que llegue. Y entonces después España, trata este otro código, el que está aquí. Bueno, déjeme ver. ¿Qué le parece ese? No, yo creo que si ponemos este código, yo creo que es más fácil. Es cierto, si lo envía aquí primero, entonces va a ser más corto cuando llegue a España, por supuesto. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Nada, vamos a plancharlo, no hay ningún problema. Corona... Ya todo va a estar bien, señor Corona. Tranquilo, pero tan lejos. Sí, sí, no, no. No, con este código entras rápido. Sí. Ahí está, ¿verdad, pico? Ahí está. Sí, yo creo que... ¡Hasta darle aquí! ¡No! ¿Qué pasó? No me mientan. Señor Corona, estamos en una noticia buena y una mala. ¿Cuál es la buena? Bueno, a España va a llegar. A España va a llegar. Sí. ¿Y la mala? La mala es que con el código que apretó Piro... Este de aquí de ahí. Este de ahí va a llegar primero a Japón. Después de Japón va a pasar a Corea. De Corea pasa a China. De China pasa a Francia, que queda al lado de España. Lo malo es que nuestro corresponsal de UPP en Francia no tiene carro y va a llevar el paquete en burro hasta España y va a tardar un poquito más. Pues, este, pues no. Están locos ustedes, devuélvamelo. Devuélvamelo. Voy a... Voy, voy. ¿Qué fue eso? Ese es el camión que se acaba de ir con su paquete y todos los demás paquetes, pero a lo mejor no va a salir tan caro, ¿verdad? ¿En cuánto va a salir eso? Le verifico enseguidita. Ah, mira. 1,500. ¿Qué? No, ¿están locos ustedes? No, 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 no. Eso tiene que ser un error. Es un error. Es un error. Es un error. Claro que sí. Carla, por favor, permíteme. Es un error, señor Corona. No se preocupe. Es que con el código que apretó Piru, el envío... ¿Qué está aquí? Este de aquí es express. O sea, que no le salen 1,500. Menos mal, ya sabía yo. Salen 2,500. Son 1,000 dólares más. Pero usted... Así que... Pero usted está loco. ¿Qué le pasa a ustedes? No, mire, de verdad, yo me voy. Yo me voy. No se preocupe porque ya está pago. Usted nos dejó su tarjeta. ¿Ah, también? El pago va directo. Ya entró el pago. 2,500. Llega a España. No se preocupe. Yo no sé. Yo soy hijo del maltrato. Yo no sé por qué yo vengo aquí. Gracias. Mire, yo no quiero saber de ninguno de ustedes. No quiero saber ni de ti, ni de ti, ni de ninguno de los empleados. ¿Ok? Ah, pues. Hasta luego. No hay ningún tipo de problema, señor Corona. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? No quieres saber de ninguno de los empleados. De ninguno de los empleados. Porque yo estoy de vacaciones. Yo no estoy empleado hoy. ¿A dónde me voy a llevar a pasear, señor Corona? Vamos para la playa. Vamos para la playa, señor Corona. Muy bien. Muy bien.